Bueno, siempre va de ella con ella y de él con él, o sea, la película siempre va contigo, lo que pasa es que tú crees que va con otros, que son los personajes invitados a la película. Hay un protagonista que eres tú, eres la prota de tu vida y luego hay personajes invitados, que parecen ser que son todos tus males, eso puede ser tu mamá, tu papá, tus parejas, tus profesores, tus jefes, quien sea, da igual. Y al final tú crees que el problema está en ellos, pero el problema siempre está en ti. ¿Y cómo lo sé? Muy fácil, porque si el problema lo tienes tú, el problema está en ti. Tú no puedes decir yo tengo un problema y el marrón es tuyo. Tú tienes que mirar siempre en la mesa de quién está el problema. Si está en tu mesa, entonces no te equivoques, el tema tiene que ver contigo. Y como hoy vamos a hablar de perdón, yo le diría a tu comunidad de mujeres que lo primero que hay que trabajar es el autoperdón. O sea, que no intenten entrar en tratar de perdonar a la persona más compleja, el caso más complicado o la situación más dolorosa porque van a fracasar de entrada. Entonces, dejemos eso para después y vamos a empezar con uno mismo, con una misma y vamos a practicar el perdón con nosotros. Cuando tú seas una persona excelente perdonándote a ti, lo podrás ser con los demás. Pero antes no. Es que somos tan buenos complicándonos la vida que pensamos que alguien lo va a hacer mejor que nosotros. Y no, el mejor, el experto y la experta en complicarte la vida eres tú. Somos cada uno de nosotros. Y por eso digo, nunca nadie nada. Nunca nadie te hace nada. Fíjate qué frase tan radical que está extraída de un texto sabio como es un curso de milagros, que dice, nunca nadie te hace nada a ti. Tú te bastas a ti mismo para hacerte todo y luego buscar a alguien para colgarle el muerto o el mochuelo.